Muy buenas chavales, bienvenidos, feliz sábado porque hoy es sábado, sabadete Y no porque sea sábado que también, sino porque llegan los spoilers Os adelanto y os aviso, la semana pasada os dije mierda semana Pero esta semana os digo que es una semana muy, muy buena Una semana interesante, van a venir cositas Así que chavales, poneros cómodos, venga que lo estáis deseando, que empezamos Bueno chicos, sé que algunos me lo estabais pidiendo, vamos al lío Lo primero, banner semanal, vamos al códex, banner rerun Banner que yo diría, no tengo la información, vale, pero yo diría Que es un caballero que se va a unir al pool de invocaciones Porque os voy a ser sincero, le hace falta Si le veo por aquí, por el códex, vale, que estoy más ciego Que un gato escallo, ya os lo digo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Radamante y sangre divina Aquí está, banner de vuelta, Radamante y sangre divina Me extraña que venga el banner de este caballero Si no es con la intención de que GTA Arcade le quiera meter en el pool Digo yo, vale, ya sabéis que cuando termina la razón Empieza GTA Arcade Pero sería lo más coherente y lo más lógico en este sentido ¿Vale? Que se una al pool ya, un caballero que lleva ya bastante tiempo en el juego Así que, perfecto De todas formas, vamos a mirar el ranking de uso que tiene Radamante y sangre divina Aquí en la global y en la versión china Porque así ya nos quedamos en la versión china Para hablar de lo siguiente que va a llegar esta semana Venga, carga Pa, 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 pa Cargo Vale, bueno, lo he estado viendo un poco para no volvernos locos Y estar ahí, pa, 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 mirando Pero estoy flipando ¿Vale? Vamos para abajo Bueno, mirar, toma En el puesto 97 0,2% de uso O sea, totalmente residual O sea, residual es poco Yo creo que es hasta menos que residual Y nos vamos a la versión china Vamos a ver el ranking de uso también que tiene aquí Radamantis Que es un poquito mejor ¿Vale? Un poquito Tampoco mucho más, ¿eh? Pero un poquito mejor sí que ha sido Pa, 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 pa En el 70 y algo estaba, ¿vale? Ah, no No, este es cagajo 74 0,3% de uso Juegan Radamantis sangre divina en la china Un 0,1% más Que la global Al menos en la global de Europa ¿Vale? Decirme el dato de la Global América Por ver qué porcentaje tiene Radamantis sangre divina Lo El siguiente evento que va a llegar Creo que es un secreto A voces Y sería La llegada de La renacida De Este señor De Manigolfo ¿Vale? Llegaría la renacida a Manigolfo Ya sabéis que va a llegar a las cajas Y llegará Con un bono del pabellón De 220 puntos planos De ataque cósmico Y 500 puntitos Ricolinos De salud Suerte a todos Con la renacida De este señor Porque Falta nos va a hacer Cada vez hay más renacidas Cada vez hay más piezas En los cofres Y es muy complicado Que nos salga ya Lo que queremos Venga Volvemos aquí No quiero hacer gran aventura Lo haré un poquito más tarde Gracias por todo Vale Vendrán ya como evento Random y tal El evento registro del santuario Ya sabéis Ese eventito Donde tenemos que comprar estrellas Cuesta 7-8 dólares Aproximadamente El comprar el libro azul Así que aquellos que todavía Le metéis dinerito Aprovechar Llegará también el evento De compra De grupo Privilegiada Esa compra Donde podéis comprar Los tréboles Para el skin flip Hacéis una compra La que queráis Y la segunda compra Os dan 2 Al precio de 1 Por eso es compra De grupo privilegiada Vale Luego va a venir También el evento De lune Vuelve el evento De lune Para el evento Intercambio Coger las piedrecitas Los malacatones Y no sé Que renacida Vendrá De hecho No me viene más Que el evento De lune Por lo que no sé Si viene renacida No sé si viene skin Y de venir renacida Tampoco sé cuál vendría Así que Ni puta idea Vale Otra semanita Bueno Que de hecho Acaba ya El bounty trial Si estáis haciéndolo Pues que sepáis Que quedan apenas 3 días Darle cañita No hagáis Lo que hice yo Vale Acabamos Vale Dos cositas Bueno Quedarían 3 cosas Vale Tenemos el evento Mirror Math Donde Lo más interesante Que pesados sois Que no El evento Mirror Math Donde vais a poder conseguir Fragmentos Para Arayasiki Para la reencarnación De Arayasiki Así que aprovechar Hay gente que se vuelve loca Y coge los 120 fragmentos Del tirón en ese evento Yo no sé Cuántas horas os tiráis O si dejáis programado El El Nox O el Yo que sé Lo que sea Para que lo hagan automático No lo sé Pero a mí me resulta Muy tedioso Yo consigo Más o menos 40 fragmentos Aproximadamente Algún día que me aburro Y ya Bueno También Se va a unir A duelo sagrado Saca divino Vale Saca divino Le tenemos Aquí en la versión china Y Estaría aquí Saca divino Se va a unir A duelo sagrado Para que podamos Hacer nuestras Pruebitas Nuestras cositas Podamos divertirnos Un poco Y podamos valorar Si el personaje Nos gusta O no nos gusta Deciros que Bueno En china No ha desagradado Del todo De hecho Creo que está funcionando Mejor que lo que ha sido El banner O lo que está siendo El banner de fantasos Pero bueno Saca divino Se une a duelo sagrado Por lo que ya podéis Intuir Cuando llega El banner De saca divino Llegará en medio De Yamir En medio De Yamir Así que Bueno Pues hacer las pruebas Están pesados Estos con la gran aventura No lo voy a hacer Porque estoy haciendo el vídeo Y creo que queda Una última cosa Por deciros Vuelve el evento De PvP Milí El evento PvP Milí En este caso Se va a tratar De dimensión Este trata Con el tema De la energía Empiezas con 7 O sea Perdón 3 5 7 Y 9 Puntos de energía O el máximo De puntos de energía Son 9 Por lo que Los puntos de energía Son un poquito Más rápidos Un poquito Más acelerados Y que bueno Pues básicamente El PvP Milí Lo que nos interesa Es acumular Recursos De cara A los próximos Banners Ya sabéis Que este va a ser Formato PvP Por lo que Las cuentas Más jovencitas Lo van a pasar mal O deberían de comprar Pues Doritos Para no tener problemas Bueno Semana Muy buena Semana Muy interesante Radamanti Sangre Divina Sesión al pool Cojonudo Renacida de Manigoldo Registro Santuario Compra de Grupo Privilegiada Evento de Luna A ver si viene Renacida Viene Skin Mirror Match Saca Divino Duelo Sagrado Y PvP Milidimensión Muy rapidito Semana Intensa Semana Buena Chicos Semanas buenas Semanas malas Hay de todo La semana que viene También será una semana Interesante Por lo que Ya iremos viendo Los spoilers Abajo chicos Suscribiros Campanita de fijación Nos vemos cardíacos Nos vemos en el próximo video Chavales Chao Chao Chorale Chorale CHORUS CHOR捐 CHORUS 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 CHORUS